en la Ciudad de México y el tema que planteamos como el número uno, como el más importante es el tema de la economía y el trabajo. La gente está contenta con las políticas sociales en la Ciudad de México y no es para menos, porque solo existe aquí. Les pongo un ejemplo, un muchacho de bachillerato aquí tiene beca, nada más por ser del bachillerato público y vivir en el DF, pero si cruzamos la frontera del DF, en ningún otro lugar del país existe esta beca. Les pongo otro ejemplo, es más cotidiano y más fuerte. Una persona en el Distrito Federal puede tomar un camión RTP, paga dos pesos de ida y dos de regreso y puede tener un viaje redondo por cuatro pesos. Y en el Estado de México, el camión cuesta el pasaje 10 pesos, así de que el viaje redondo en el Estado de México es de 20 pesos. La diferencia para un trabajador que gana el salario mínimo entre realizar un viaje en el Estado de México o realizar un viaje en el Distrito Federal es muy grande. En la Ciudad de México hemos dado estos saltos, entre otros. Otra transformación de la que no se habla mucho, pero me parece importante es que ahora, por ejemplo, el gobernante del Distrito Federal y el gobernante del Estado de México ganaban lo mismo hace 15 años, alrededor de 90 mil pesos. Ahora el gobernante del Distrito Federal tiene un salario de 75 mil pesos y el del Estado de México tiene un salario de más de 200 mil pesos. Eso indica una diferencia muy importante, que a veces no se conoce, pero que es importante es un rayado. Esas transformaciones que se han dado en la Ciudad de México las queremos cuidar y las queremos ampliar. Nos gustó mucho lo que dijo ayer o antier el jefe de gobierno en el Distrito Federal, en el sentido de que no va a aumentar la tarifa del metro para el año 2012 y no van a aumentar los salarios de los funcionarios tampoco. Creo que eso es muy importante. Es bueno. Por ahí está la tecnología ciudadana. Y ahora nos corresponde ir hacia una cuarta transformación. Ya hemos dicho que llevamos tres gobiernos electos, tres transformaciones, queremos ir a una cuarta transformación, donde lo primero es el trabajo. La gente está contenta con las políticas sociales y ahora hay que agregarle un ingrediente más que es el impulso de la economía y del trabajo. Consideramos que es fundamental el tema de la cultura como un gran potencial de la Ciudad de México, que se ha explotado poco. Consideramos muy importante el tema ambiental para nuestra gran ciudad, sin el cual no tenemos futuro. Y en eso es el tema del agua, es el más importante. Necesitamos apropiarnos del agua de lluvia, porque le estamos desperdiciando. Consideramos que es muy importante dar un nuevo salto en la educación superior. En ese caso, aquí está la única entidad federativa. Esta es donde se construyó una universidad después de 34 años. Es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y me da mucho gusto que esté aquí el rector, fundador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La base M debe ser a la Ciudad de México lo que la UNAM es al país, su proyecto universitario estratégico. Y la base M, que funciona con los recursos locales, puede crecer año con año hasta lograr la meta en una década de cero rechazados. Podemos ser la primera entidad federativa que logre la meta de cero rechazados en el bachillerato en cinco años y cero rechazados en la educación superior y empresarial. También creo que es muy importante que profundicemos en el tema de la diversidad social. Hay muchos sectores de la sociedad que no se sienten incluidos. Niñas y niños, por ejemplo, cualquiera que vaya a un establecimiento comercial, a una plaza comercial, a un cine. Sabe que no existen ni siquiera baños para las niñas y los niños. Sabemos muy bien que las personas con discapacidad no pueden moverse libremente por la ciudad. Sabemos muy bien que existen numerosas instalaciones de diverso tipo que están hechas solo para los hombres. Sabemos muy bien que la ciudad de México necesita funcionar de otra manera para incluir a todas y todos. Por eso consideramos que es muy importante tomar en cuenta las demandas de mujeres, niñas y niños, jóvenes, adultos, mayores, personas con discapacidad, indígenas y diversos sectores de la sociedad que forman parte de nuestra gran diversidad social. Y finalmente considero que es fundamental dar un nuevo salto en la democracia participativa. No la democracia que consiste en votar cada tres años, sino la democracia que consiste en decidir permanentemente. La Ciudad de México es el ejemplo de grandes consultas, como la consulta del petróleo, como el plebiscito del segundo piso, la consulta sobre el boleto del metro, la consulta verde, en fin. Pero consideramos que podemos profundizar mucho más nuestra democracia participativa. Hemos hablado de un cuarto nivel de gobierno a partir de los comités ciudadanos. Hemos hablado de la idea de que se pueda elegir por voto directo ciudadano a los agentes del Ministerio Público, que son representantes de la sociedad, según señala la propia Constitución. Hemos hablado de que debe haber no reelección, sino revocación de mandato para que la gente pueda presentar a sus comunidades, a sus comunidades, a sus comunidades, a sus comunidades. Y hemos dicho también que se tienen que tomar en cuenta las transformaciones del gobierno, los derechos de los trabajadores. Hay muchos trabajadores del gobierno que realizan funciones sustantivas y son eventuales o están contratados con horarios y deberían ser trabajadores de base. Y también se le puede dar una nueva vuelta de tuerca en la austeridad republicana, en el Distrito Federal, porque todavía podemos bajar los salarios de los altos bancos, otro poquito, en los gobiernos autónomos también, en los tribunales, en la Asamblea Legislativa también, en las administraciones también. Y fácilmente podemos ahorrar mil millones de pesos para destinarlos a construir empresas sociales y generar trabajo y empleo en la ciudad. Consideramos muy importante dirigirnos, pues, a todos los sectores de la sociedad, todos, a todos, a todas, y enfatizar, en algunos casos nos parece muy importante el énfasis en los jóvenes, que son casi el 30% de nuestra población, y tenemos que generar grandes alternativas, empresas, fábricas de artes y oficios, la Universidad de la Ciudad de México, el impulso de la revolución de la bicicleta, entre muchas otras alternativas, el Internet universal y gratuito. Todo el mundo tiene derecho a tener su Facebook, todo el mundo tiene derecho a usar el Internet. Ya es considerado en España y en Francia un derecho social, el acceso al Internet, y en la Ciudad de México también podemos tener el acceso al Internet universal y gratuito. Existe la tecnología para ello, y los costos son totalmente alcanzables para poder tener el acceso a este derecho universal. No quiero terminar sin afirmar el compromiso fundamental, obviamente es con la gente que ha sido más olvidada, más abandonada, que se tiene que gobernar para todos, pero que hay que poner más acento en quienes han tenido las menores oportunidades a lo largo de su vida, y por eso planteamos que debe haber un gobierno para todos, pero tiene que haber un énfasis en los sectores de la sociedad que se encuentran con la mayor desventaja social o con la mayor desigualdad. Compañeras y compañeros, vamos a un proceso con gran responsabilidad. De nuestra parte hay una visión de futuro, hay historia, pero también hay una visión de futuro, hay claridad en lo que tenemos que hacer, en lo que debemos hacer, en lo que queremos hacer. Tenemos un proyecto, tenemos una idea de la ciudad, conocemos la ciudad desde abajo, conocemos la ciudad desde las instituciones, desde el gobierno, desde los órganos legislativos. Y queremos caminar con todas y con todos, lo digo con toda claridad, queremos trabajar con todas las expresiones del PRD, o las otras fuerzas políticas. Creo que todas y todos deben estar en el gobierno. Creo que todas las fuerzas de izquierda deben estar representadas en el gobierno de la ciudad. Considero que también el PT y el Movimiento Ciudadano deben estar en el gobierno de la ciudad. y también considero que el movimiento de regeneración nacional morena también debe estar en el gobierno de la ciudad. Gracias. 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 De nuestra parte, lo que podemos ofrecer es muy sencillo. Es muy sencillo. como estamos de acuerdo en la república del amor y como no tenemos dinero casi podríamos cantar que no tenemos dinero ni nada que dar lo único que tenemos es amor para dar también podemos decir también podemos decir que nos apoyamos en nuestra historia nos apoyamos en lo que hemos dicho en lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años en la Ciudad de México y lo queremos hacer con unidad queremos representar a todas y a todos y cuando digo esto también incluyo al actual jefe de gobierno del Distrito Federal también queremos dar una señal muy clara de amistad a la jefe de gobierno del Distrito Federal vamos a trabajar con visión de proyectos finalmente lo que está en fuego es un proyecto en la Ciudad de México aunque nuestra disputa principal es la disputa por el país pues finalmente la Ciudad de México es una ventana un país y es el espacio donde se han realizado las transformaciones y los cambios a lo largo de todos estos años vamos a trabajar con mucho entusiasmo para encabezar este proyecto en la Ciudad de México para lograr las transformaciones para ir a un proceso interno de propuestas para construir la unidad con todas y con todos vamos a trabajar muy fuerte también para que el próximo gobierno de la Ciudad de México sea un gobierno de grandes transformaciones nuevamente de transformaciones de sorpresas positivas de cambios de innovaciones como han sido los gobiernos que ha tenido el Distrito Federal ya en el camino en el transcurso pues iremos señalando iremos convocando a diversas iniciativas que hemos estado realizando que vamos a seguir realizando la idea de formar esta asociación civil pues nos va a permitir tener muchos apoyos de diverso tipo de todo el mundo ya los que quieren cooperar ya podrán cooperar también sabemos que hay impaciencia pero también es el espacio para construir y eso es lo fundamental para construir el gran programa de transformación que queremos para el cambio en esta ciudad de México compañeras y compañeros estamos muy contentos estamos muy entusiastas estamos muy optimistas y consideramos que como dije que si sin tener cargo ni recursos ni gran despliegue publicitario tenemos un posicionamiento importante con el movimiento que logremos desarrollar en la ciudad de México con todas y todos ustedes vamos a construir la mayoría para ganar la candidatura de izquierda en la ciudad de México y para ganar nuevamente para la izquierda la ciudad de México muchas gracias a todos a todos ¡Bravo! Gracias.